Los hombres de Harrison Los hombres de Harrison La coraza de acero del blindado Los hombres de Harrison Vuelva ahí dentro Tiene las llaves de ese blindado Cometen un error, ahí no hay nada Las llaves Y quieto ahí ¡Vamos! 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 Hola, Dick TJ, ¿cuántas veces te he pedido un favor? Dos por semana ¿Has oído? No, procuro no oír lo que dicen un par de chiflados Tengo un testigo Cierto, de que estás chiflado ¿Un amigo te pide un pequeño favor y eres capaz de negárselo? Ya te he dicho que no puedo prestarte 20 dólares Es importante, es la única chica que me interesa de verdad Dijiste lo mismo de otra chica cuando te presté 20 dólares Bien, de acuerdo Si así valoras nuestra amistad Tendré que pedírselo a ella ¿A quién? A mi madre Me lo prestará hasta que cobre yo No puede permitírselo, pero se sacrificará Vale, vale Bien, toma Eres un verdadero amigo Hasta que necesites otro préstamo Ah, TJ, por favor No mezcles el dinero Con la amistad Vaya Sí Ajá Bien Sí Acercaos, chicos He recibido una llamada muy peculiar Anoche se llevaron un furgón blindado ¿Cuánto robaron? No había ni un centavo ¿Qué se llevaron? Tan solo el furgón ¿Y por qué no se encarga la policía? Puede usarse de muchos modos En ocasiones un furgón blindado puede ser un arma letal ¿Entonces nos compete? Nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido Tendremos que intentar neutralizarlo McCabe, habla con la compañía de esos furgones Averigua cuáles son sus características Bien ¿Qué pretenden los ladrones? No lo sé Lo único que sabemos Es que quien lo robó está dispuesto a asesinar ¿Qué clase de reunión es esta si el que la convocó no está aquí? No tardará Hola, chicos Saca vasos y un abridor, anda Hola, Vince ¿Cómo estás? El bueno de Dewey Me alegra verte Y a mí Cerveza extra Igual que en Alemania Vince, tienes una casa preciosa Has sabido administrar tu dinero Qué va Estoy sin Blanca ¿Bromés? Dewey Aquí nadie está para bromas ¿Pero tú también? ¿Qué fue de aquel gran negocio que ibas a montar en el Keto? Lo monté Pero me traicionaron Estoy arruinado Con toda la pasta que os embolsasteis Recuerdo que estaba muy cabreado por no haber podido participar Gracias Aunque debo confesaros Que me alegré de estar limpio cuando empezó aquella investigación Sí Tan solo soy un lapidario a sueldo ¿Un qué? Tallo diamantes Dime ¿Sigues limpio? Sí, claro Ya Llevas a casa 143 dólares semanales Pagas 90 al mes por una habitación Debes plazos de tu coche Y tu novia te dejó hace tres meses Porque consideraba que nunca tendríais medios para casaros Hice unas pesquisas Sí, es indudable ¿Por qué? ¿Te sientes feliz estando limpio? No Asqueado Hace un par de semanas me tropecé con Jesse Y charlamos y... Se me ocurrió algo Ah, vaya Ahí puedo saber qué se te ocurrió Verás Yo considero que es pan comido Y si hacemos bien las cosas Podríamos encontrarnos con... Un millón ¿Un millón de dólares? Y tu parte serían unos 200.000 Podrías salir de tanta estrechez Sí, me vendría como llovido del cielo Ah, ¿y qué debo hacer? Lo que yo diga Ya Igual que en los marines Exacto De acuerdo Me apunto Bien Si no hay que matar a nadie A nadie Una vuelta más y... Ya está Perfecto A ver Bueno, si no tenés hambre puedo volver luego Tranquila, no está cargado Ah, en ese caso animaré vuestro almuerzo ¿Cómo no vayamos a una tratoría? ¿Cómo soportáis a este? No se puede comer pizza mañana, mediodía y noche Ah, no Solo por curiosidad ¿Qué nos traes hoy, Gilda? Será lo que no vendió Oye, un día de estos envenenaré tu pepperoni ¿Cómo es que esos sándwiches tienen polvo? Pues porque mi doncella los martes no hace limpieza ¿Pero qué sois, compradores o mirones? Aquel que solo mire vivirá para mirar de nuevo Bravo, bravo Strip, tú eres el único con un poco de clase Por esa razón he preparado esto solo para ti ¿Y qué lleva? Confía en mí Bueno, lo haría, Gilda, lo haría Pero una norma especial nos impide comer estando de servicio ¿Quién lo ha dicho? El teniente ¿Verdad, señor? ¿Verdad? ¿Qué? Que trabajando no podemos comer ni siquiera algo especial Cierto, Gilda Estando de servicio, no Yo se lo había preparado para él Se lo venderé a alguno de los detenidos Tampoco puedes hacerlo Sería intento de asesinato Ya sé de quién aprenden De usted Veréis Dick y yo estuvimos en el hospital Ese guardia lo pasó mal, pero quizá se salve ¿Les dijo algo? Dos hombres Uno blanco y uno negro, de unos 30 años Y no observó ninguna otra característica Poca luz y rápido No los reconocería Profesionales Lo planearon Con táctica militar No tenemos mucho No tenemos nada Empezaremos por la empresa de los furgones Quiero los nombres de los clientes para los que trabaja Cualquier lugar donde los furgones recojan dinero en metálico Bien, señor Tenéis una hora para almorzar Cuando Street traiga la lista A trabajar Dick Ya los he oído Vamos a almorzar Al dar con Hilda me ha despertado el apetito Yo he quedado con Susan Ah, TJ Que estés saliendo con una chica No te obliga a comer con ella todos los días Oye, si no te gusta comer solo Vente con nosotros No, gracias El último trabajo de Susan Fue promocionar tractores Y acabamos comiendo hamburguesas encima de uno Eh, las hamburguesas eran buenas Sí, y también la grasa que nos pringó la ropa Por no hablar de aquella promoción que hizo de un cementerio ¿Recuerdas? ¿Recuerdas donde comimos aquel día? Confía en mí Te encantará el trabajo que tiene hoy TJ Conociendo a Susan Seguro que promociona una fábrica de monstruos y de zombies Pero Me sacrificaré ¡Gracias! Muy bien, ya es suficiente, gracias Si no le importa, seguiré bailando Estoy muy nerviosa Claro que no Practico desde los cuatro años Tengo que ganar la parte artística O no podré aparecer por Topeca nunca más Pues baila cuanto quieras Hola ¿Cómo está mis nuevo médico? Bastante bien Pero ¿Cree que tenemos alguna oportunidad contra eso? Estar nerviosa Sí No te preocupes, seguro que ganas Bueno Depende de si los jueces prefieren la silicona en lo que es natural Bravo Linda ¿Puedo hacer algunas fotos de unas concursantes en grupo sobre el escenario? Claro Necesito voluntarias para unas fotos Yo, yo, yo ¿Y yo? Tú, querida Y Miss Texas Y Miss Arizona, por favor Mi padre dice que no me presente voluntaria Si no es algo extraordinario Esto podemos considerarlo extraordinario Gracias TJ, hoy me has traído al paraíso Me encanta lo has traído Es muy bien Es muy bien ese color ¿Por qué? ¿Por qué? Lo bonita que es Susan, estamos en deuda con la Casa Casters por habernos prestado las joyas Por favor, no olvides destacarlo en tu reportaje Nada frívolo, señorita Vance Podría citar que el cetro y la corona son piezas únicas en el mundo Le parecería frívolo, señor Blake Que mencionara que esas piezas valen un millón de dólares La Casa Casters desaprueba mencionar los precios, señorita No conviene enojar a Arthur No temas, señor Blake Discreción va a ser mi lena Gracias Hola Disculpe Vaya bombón Bueno Es una de tantas guapas y esbeltas concursantes Yo siempre le digo a TJ que comamos más y más veces contigo Prepara a las esposas por si se le escapa la mano Sí Hazlo antes como precaución Venga, vamos a comer Solo tengo tiempo para un bocadillo Así que le digo Por cierto, lo olvidaba Claro Luca, ¿te importa que nos acompañe una amiga? A mí, insisto Estupendo Dewey, ¿quién es aquel tipo tan elegante? Arthur Blake, director general de Casters ¿No crees que no deberían verte aquí? Porque solo soy uno de los 30 talladores de diamantes de la casa Ya no se acuerda de mí Ya te lo dije Es pan comido Ni siquiera debería hablarte, Susan Tú tomas parte Esas pobres chicas desfilando de aquí para allá Mientras los hombres las miran lascivamente y las manchan Y todo para perpetuar el falso mito del macho dominante Tiene mucha razón ¿Tú qué pareces, una persona inteligente? No lo suficiente Dime ¿Qué encanto vacío hay en observar a unas chicas desfilando en diminutos trajes de baño? Si los trajes de baño no están vacíos, el encanto tampoco Típica reacción machista y caduca Me has decepcionado porque esperaba una respuesta mucho más profunda por tu parte Sí, nosotros también ¿En cielo? ¿Eh? Profunda Claro, mucho más profunda ¿Aún no has contestado a mi pregunta? Ya, solo que siendo italiano Yo... Ah, un accidente casual Es lo mismo que nacer macho o hembra Ya, solo que cuando eres italiano Pues... Tiendes a mirar a la mujer como... Objeto de belleza El eterno masculino Ah, todo eso es chauvinismo Oye, nosotras no somos tan solo objetos de belleza Lo único que queremos es que nos traten de igual a igual ¿Es tan difícil de entender eso? Bueno, en el fondo lo único que quiero es manteneros en el pedestal que os merecéis En fin Si quieres que hablemos en profundidad del tema... Pero verás, me encantaría quedarme y discutir largo y tendido Pero tenemos que volver al trabajo Vamos, DJ o el teniente se enfadará Ha sido un placer conocerte Chao Lo mismo digo Es simpático Estas banderas representan los puntos de recogida de hoy de los furgones blindados El First National Bank El Hotel Griston El supermercado Wrightway El mercado del mueble Y otros sitios similares ¿Alguna pregunta? ¿Y si no buscan dinero? Ya lo he pensado Un avión de Elal tiene prevista la salida a las 3 La policía del aeropuerto ya está alertada Quizás les ocurra algo original Como derribar una valla con el furgón blindado Hay cuatro bancos Uno en cada esquina del cruce Parece un disparate Pero ¿y si piensan atracar los cuatro a la vez? Con el furgón controlarían el cruce Es posible Lo mejor será ir a echar un vistazo El jueves un ayudante del secretario de Estado Dará un discurso en la Cámara de Comercio ¿Cree que algún grupo terrorista puede tener preparado un atentado? Es bastante probable Quiero que ese furgón blindado haya sido localizado antes del jueves Están alertadas las patrullas, los bomberos y protección civil Todos nuestros departamentos saben que buscamos ese furgón blindado Saldrá en alguna parte Y hasta entonces nadie deberá descansar Se acabó nuestro paraíso Hola, cariño TJ Verás, no me esperes esta noche ¿Tienes servicio? Sí, permanente Mientras no se trate de otra mujer Me resigno mi vida Oye, tengo que hablar con alguien Llámame cuando puedas De acuerdo Hasta pronto Hola, hola ¿Es cierto que van a entrevistarme? Sí, bueno La publicidad siempre interesa Será un placer ayudar en lo que pueda Comprendo que ahora me debo al público Eres una chica muy guapa Seguro que recibirás el título Ah, y esos diamantes El sueño de cualquier mujer La ganadora no se queda con los diamantes Solo en el momento de ser coronada Vamos a sentarnos Estaremos más cómodas Bien Participar en el concurso de Miss América Es un honor para cualquier chica Viajamos Conocemos a gente maravillosa Todo el mundo nos dedica su atención ¿Cómo lo hago? Casi me has convencido Es el tipo de entrevistas que les hacen a las otras Pensé que usted aprobaría eso No, yo quisiera... ¿Por qué no eres sincera? Mi madre me dice siempre La honestidad te llena el corazón Pero no ayuda nada a llenar el estómago Tu madre es muy lista Sí Siento curiosidad ¿Qué buscas tú realmente? Quiero cambiar mi modo de vida Quiero hacer algo más que ir al cine los sábados por la noche En Tucamar y Nuevo México ¿Para eso te inscribiste en el concurso? ¿Para ser una estrella de cine o cazar a un millonario? Si puedo, ¿por qué no? Tuve la suerte de ser guapa ¿Por qué no dejar que se fijen en mí? No pasas desapercibida, eres preciosa Mi única virtud aparente, ¿verdad? Verá, si me ayuda a no tener que volver a Tucamarí Tal vez todas esas miradas Esos silbidos y que te traten como un objeto Puede que valga la pena Susan, los de esa revista ya no tardarán Me gustaría hablar contigo antes Bien Susan puede completar tus datos consultando el currículum Hasta luego A propósito, el único dato importante de mi currículum es 89-55-89 Ese cinismo me resulta irritante ¿En serio? Al menos ella es honesta Sin duda Y todas son más abiertas que nosotras cuando gané este concurso en... Bueno, hace ya algunos años Pero su actitud es tan distinta Parece decir, ¿qué es lo que puedo sacar? Claro, la gran satisfacción de ser elegida la mujer más guapa del país No significa nada para ella ¿Entre 50 concursantes habrá actitudes diferentes? No Son de distintos puntos del país Pero todas han salido del mismo molde Durante los últimos cinco años se repite la misma historia El concurso ya empieza a ser aburrido Nada es diferente, nada cambia, no pasa nada Solo se celebra una vez al año Para mí es todos los años Espero que no hagas esto mucho tiempo He visto cómo os mirabais tú y ese joven Os deseo una feliz vida juntos Va hacia ti Dick, dispara a los neumáticos Makin, adelante Los cartuchos de gas no atraviesan el cristal Ya es suficiente Ida al furgón Bien, ¿qué hemos aprendido con esto? Que podemos detenerlos Pero ven el exterior y controlan lo que hacemos Si llevaran algún rehén, no habría nada que hacer La única posibilidad es utilizar un bazooka contra el furgón ¿Y matar a sus ocupantes? Las balas no sirven para nada Hay que pensar cómo meter el gas Vencerles antes de que cumplan su misión Bien, vamos Cogemos el boulevard Pasamos frente a la entrada principal Y nos metemos en el callejón ¿Y los guardias? Hay tres guardias Dos custodian las joyas Y el tercero está oculto por si atacan por sorpresa Olvídate de los guardias Cuando se den cuenta ya nos habremos ido Cariño ¿Tienes clara tu misión? Será divertido volver a caerme No podéis imaginar cómo simula los accidentes Es un artista Me encanta ver la mirada aterrada del conductor Cuando cree que me roto todos los huesos del cuerpo Podría haber arruinado las compañías de seguros Si no fuese tan fácil de recordar Debía ser prudente ¿Acaso ya no te gusta como soy? Oh no Eres una chica perfecta Todo nos irá mejor cuando demos el golpe Eh, queda muy bien En cuanto esté seco Lo bautizaremos Buen trabajo Muchas gracias por tu elogio Siempre me han gustado las cosas bien hechas A propósito de esto ¿Y el guardia que heriste cuando robasteis el furgón? No te preocupes por él Sobrevivirá No es fácil matar a un guardia de seguridad Mira, Vince Ni en el ejército hicimos esto Bueno, si el ejército nos devolviera Nuestro cargo de suboficiales de intendencia Y nos dejara seguir suministrando a las cantinas Máquinas, tragaperras Mesas de blackjack, etc, etc, etc Ya lo he comprendido, vale, vale Que quede claro En el ejército, cuando nos pillaron Solo nos echaron con deshonor Pero si alguien mete la pata en este golpe Descuida Nadie va a meter la pata No la escondas Es muy guapa Sí ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro ¿Es un disparate que alguien se case Antes de su primer ascenso? Es un disparate casarse Si no es con la chica adecuada Eso no se sabe hasta después de casado ¿Y de la que rellene un cuestionario? Le gusta mi uniforme ¿Y tu trabajo? Ya las conoce Ella preferiría que fuese cura ¿No podría casarse contigo? Seguro que no lo ha pensado ¿En serio querrá vivir con un policía? Ella dice que no tendrá en cuenta los riesgos de mi trabajo Si yo acepto los inconvenientes del suyo PJ, no dejes que se te escape Desde luego Street, ¿encontraste algo? Verá señor Creo que el único punto que no está protegido por el blindaje Son estos respiraderos que hay en el techo Si pudiésemos colocar a un hombre ahí Tendríamos que hacerlo sin que sospecharan nada Y ver la forma de meter gas por los respiraderos Son muy pequeños Ya Habla con los de armamento Que ingenien algo Si pudiesen colocar esto en un proyectil Necesito ventaja en caso de ataque frontal ¿Qué es? Una tintura muy intensa Facilitaría la mitad del trabajo La compañía de furgones blindados ha terminado sus rutas Nada ¿Y en el aeropuerto? Aún faltan dos días para la llegada de ese político Hay que dar con el furgón blindado Hacemos todo lo posible No es bastante Si ese furgón sale puede haber muertos Ojalá todos los encargos fuesen como este Si, una sola recogida y a casa Vamos Cálmese Enseguida la atenderán Llama pidiendo una ambulancia Rápido ¡Gracias! 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 Por lo tanto, la nueva Miss América es Miss Nuevo México. Teniente, pasa. Eche un vistazo. Está diseñada para lanzar bengalas desde avionetas, botes, etc. Es lo bastante pequeña para entrar por los respiraderos del techo del furgón y su presión basta para disparar una pequeña bomba de gas. Es perfecto, perfecto. ¿Cómo vas con la tintura? Ya está todo listo en la furgoneta. Buen trabajo. Gracias. Teniente Harrison, del SWAT. Llamo de la empresa de seguridad Morton. Querían información de furgones accidentados. Una unidad ha tenido uno. Atropelló a una chica. Salió de pronto de entre unos coches. Es buen conductor. Nunca ha tenido ningún problema. Deme la ruta de ese furgón. Con todas las paradas que tenía previstas. Anote. Bien, gracias. Me temo un cambiazo. Un furgón de la compañía Morton encargado de recoger joyas que valen un millón. ¿En dónde? En el concurso de Miss América. En marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ahora tenemos que felicitarla? No tenemos más remedio. Enhorabuena Gracias Me alegro por ti Gracias Sácales unas fotos para mostrar lo bien que se llevan Bien Chicas, poneos una a cada lado de Miss América Una más mirándola Muy bien Gracias Nos vamos a la fiesta Hasta luego Bien, adiós Adiós, Tucumari Hola, mundo No imaginaba el gran cambio que supone ganar Linda, conviene guardar ya el cetro y la corona Sí, claro Por favor, ¿puedo llevarlos un ratito más? Por favor Está bien Señor Blake Tenemos que cumplir un horario Linda, por favor Déjala un momento, Arthur Bien Qué pena Tendré que devolverlas alguna vez ¿Cómo ves las cosas ahora? Oh, cada vez mejor Veo en mi bola de cristal Fiestas preciosas Y gente maravillosa Y mucha diversión ¿Está en contra de eso? Oh, no En contra de las penas Por eso me caso con mi novio Es honesto Y casi anticuado Pero yo le adoro Señores, la responsabilidad ha dejado de ser suya Vince, espera ¿Qué? Son falsos ¿Pero qué dices? El cetro y la corona son falsos ¿Cómo lo sabes? Créeme Cualquier profesional lo sabe Eh, usted, espere ¿Pero qué? Arthur Póngame Arthur Basta, ya está bien Presten atención Respondan y no les pasará nada Son falsos No, imposible ¿Usted dio el cambiazo? No sé de qué me está hablando Yo le diré de qué le estoy hablando Los guardias iban a recoger estas baratijas para llevarlas a Casters Y puede que antes de guardarlas alguien las examinara O puede que no lo hiciera No sé de qué me está En cualquier caso Los guardias se lo habían tragado Las auténticas ¿Quiere que le haga tragar esta corona? No, no Solo le doy un minuto Se lo voy a decir No, no, Arthur, cállate El tiempo se acaba No, quiero ¿A dónde va? Venga ¡Socorro! ¡Socorro! Usted, entre. ¡Tráelos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, que entre él. ¡Rápido! Les habla el teniente James Sonderswan. Vince, han bloqueado el callejón. ¡No podremos salir! ¡Calla todos al furgón! ¡No! Tú ve con Jesse. Ya no podrán salir de ahí. Quiero que liberen a todos los rehenes y luego tiren las armas. Y yo digo que se quiten de en medio. ¿Quieren tener dos muertes sobre su conciencia? McCabe. Entra en el edificio y procura llegar a esa puerta. ¿McKabe? Si le hacen daño. Oye, TJ. Cumplirás tu cometido y nada más. ¿Está claro? Nadie se escapa con rehenes. ¡Vamos! Luca, coge unas bengalas y ve al otro lado del edificio a ver si las patrullas han bloqueado ya esa zona. Bien. Teniente, las patrullas están bloqueando esa zona. Recibido. Ten preparadas las bolas y espera. Dick, trata de mantenerlos ocupados. Un tipo murió cuando robasteis ese furgón, pero ese muerto es tuyo y de Vince. Puede, pero a ti te acusarán de complicidad. Serán cinco o seis años de cárcel. Estoy dispuesto a aceptarlo. Estás loco. Por mucho que te escondas de Vince, él acabará encontrándote. Cálmate. Él nos sacará. Tienen que escucharme. Bien, hable. No quieren hacer daño a las chicas. No lo compliquen. Si las liberan por las buenas, el juez lo va a tener en cuenta. Será indulgente. No tienen escapatoria. Vamos, sean sentados. Ahora voy a hablar yo. No, escúchenme. Las chicas están aquí. Si no dejan libre el callejón y podemos escapar, ellas dos morirán las primeras. Yo no quiero morir. Calma. Hablo en serio. Muy en serio. Ven aquí. Diles que no bromeo. Grita. No está bromeando. No está bromeando. No está bromeando. No está bromeando. Vuelve ahí. Solo lo diré una vez más. Despejen toda la zona de policías. Lo siento. No tengo autoridad para hacerlo. Escuche esto. Deme un par de minutos y llamaré a la central. No hay trato. Si en diez segundos no veo movimiento, tiraré a una de las chicas fuera. Claro que ya solo será su cuerpo. Bien, amigo. Veo que habla en serio. Nos vamos. Van a retirarse. Sam, vete. Eh, usted. De la orden por radio. Que se larguen los coches, patrulla. Despejen la zona. Si alguien se interpone, las chicas morirán. ¡Ahora! ¡Ahora! Venga, fuera, vamos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Fuera o me las cargo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, las manos sobre la cabeza! ¡Rápido, salga! ¡Vamos! ¿Todo bien? Sí. Eh, Dom. ¿Qué haces? Nada. Mejor dicho, intentando no acabar haciendo nada. O sea que no tienes ninguna cita, ¿eh? ¿Por qué lo preguntas? Verás, Susan tiene una amiga y quería... No. Déjame hablar. La respuesta es no. Además, tengo mucho trabajo, ¿verdad, teniente? ¿Verdad qué? Que tengo trabajo. No me digáis que Gilda ha vuelto. Peor aún. Susan tiene una amiga y quiere endosármela. Esta no está mal, debes creerme. Teniente, ¿recuerda el nuevo equipo que hay que limpiar? Es un trabajo duro y sucio. No hay problema. De hecho, insisto. Bien, si insistes. Claro, claro. ¿Lo ves? Ya está. Debo trabajar. Y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Es el deber. Buenas tardes, señoritas. Hola. Hola. No quería irme sin decirles adiós y darles las gracias. ¿Piensa volver a Tucumari? ¿A Tucumari? ¿De dónde has sacado esa idea? Un pajarito me ha contado que cuando estaba en ese furgón rodeada de humo, dijo que si salía con vida volvería a casa. Verá, siempre me miento cuando estoy asustada. Solo que cuando el humo se disipó, allí estaba Miss América otra vez. En fin. Cumplirá todo su reinado, ¿eh? Sí. Disfrutaré de cada segundo. Pero primero hay que celebrar la victoria, ¿o no? Lo siento, Susan, nos falta uno. He intentado que nos acompañara nuestro amigo italiano, pero tiene mucho trabajo. Un momento, Tecota. En el SWAT tenemos un lema insoslayable. Cuando un hombre no puede cumplir una misión, siempre hay otro comando dispuesto a sustituirle. ¿Desde cuándo hay lemas tan sospechosamente largos? Tenemos lemas todavía más largos. Adiós. 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 Hasta luego, Don. Siento que no puedas venir. Me da en la nariz que he metido la pata. En el SWAT no metemos la pata, Luca. Pero tú acabas de meterla hasta el fondo. Sí, sí. Sí. Y. 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 ¡Gracias!